Las funciones del cerebro se pueden hacer externamente, algo muy importante para la inteligencia artificial. Entonces podemos definir la mente de manera extendida. Artefacto, ya comentaba algo Raúl, se define en filosofía artefactual como todo aquello que se crea o se adapta para ciertos fines. Y puede haber de las más diversas clases, artefactos objetuales, artefactos lingüísticos, normativos o epistémicos. Una ecuación es un artefacto epistémico. Modelo mental. Es el esquema a partir del cual organizamos la información que recibimos de alguna manera. Un ejemplo muy simple. Imaginen que entran a un laboratorio donde está un físico teórico con una cámara de burbujas. Y le preguntan, ¿qué ves? Les diría, pues aquí viven burbujas de ocioso. Les dirá que está contando procesos subnucleares. Percibimos las mismas burbujas pero no vemos lo mismo que él. El modelo mental es el que marca la diferencia. En derecho, por ejemplo, bueno, empíricamente el mar que son, o las que van y vienen, pero los juristas recortamos entre aguas nacionales y aguas internacionales. ¿Y dónde está esa diferencia? En ninguna parte. Bueno, hay un binomio importante cognitivo-conductual. Nos comportamos en el mundo en función de las estructuras cognitivas corporizadas que tenemos en un momento dado. Es un pequeño esquema de cómo procede a un jurista. No me voy a tener en esta historia. Y desde luego, nuestra cognición está condicionada por fenómenos de cognición grupal. Con quien estoy interactuando va a determinar el tipo de estados de cognición corporizada, modelos mentales y conductas que voy a tener. De teoría de los sistemas complejos. El sistema complejo denota a un sistema cuya dinámica no es el resultado de un mecanismo de control central, sino de la interacción autoorganizativa de sus elementos constitutivos. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Son dinámicos. La idea de autoorganizatividad, sin que nadie los esté coordinando. La idea de emergencia es muy interesante. Quiere decir que tienes una dinámica de un sistema que se llama subemergente, que de repente genera una transición y da lugar a otro sistema que ya no tiene las propiedades del sistema subemergente. Por ejemplo, cloruro y sodio son tóxicas independientemente para el organismo. De la interacción autoorganizativa a nivel molecular, emerge el cloruro de sodio y la propiedad tóxica desapareció. Codependientes. Si mueves un elemento del sistema, puede ser que reconfigures todo el sistema. Nuestro sistema cognitivo es un sistema complejo. Y si ustedes han leído a Gata Christie y pensaban que el asesino era el chofer, y al final resulta que era el mayordomo, hacen una reconfiguración completa de cómo habían armado la comprensión de la historia. Lo mismo que en derecho pasa con pruebas supervenientes. No estaba muerto, andaba de parranda. Bueno, esto es muy, digamos así, teórico. Ejemplos. Cada hormiga es un agente estúpido. Sin embargo, de la interacción autoorganizativa de las hormigas, emerge comportamiento colectivo inteligente. Esto lo hacen las hormigas. Curiosamente, muchas de esas catedrales que nos encantan, las góticas, se fabricaron cuando no había planos. Y una investigación interdisciplinaria en algún sentido es autoorganizativa. Cada neurona es un agente estúpido también. No hay ninguna metaneurona que las esté coordinando a todas. Sin embargo, de la interacción autoorganizativa emerge el pensamiento. De filosofía de lenguaje rescato la diferencia entre reglas constitutivas, reglas regulativas, hechos brutos e institucionales de John Serle. ¿Qué es lo que dice él? Hay ciertos hechos que pueden existir en el mundo independientemente de reglas. Por ejemplo, estacionar el auto. Posteriormente se puede regular y poner parquímetros, pero estacionar el auto existe. Pero ya esto es muy importante. Hay ciertas conductas que sólo pueden existir en el mundo como hechos porque ciertas reglas lo crearon. Piensen ustedes en el ajedrez. Cualquier hecho ajedrecístico que percibimos a través de los sentidos que funciona como condiciones de verdad de afirmaciones que hacemos acerca del juego, presuponen la creación a través de actos de lenguaje regulativos, que son los que crean la posibilidad de que esos hechos existan. Bueno, Serle no se interesa particularmente en el derecho, pero yo creo que podemos explicar al derecho, y esto es muy relevante, como un sistema de reglas constitutivas. Si nosotros podemos recortar en el mundo parricidios, fantisidios, homicidios dolosos, homicidios culposos, legítima defensa, exceso de legítima defensa, legítima defensa putativa, es porque hemos construido esas categorías. Sin ellas sería imposible encontrar un hecho institucional jurídico en el mundo. Este slide es particularmente importante. Aquí vemos un ejemplo de cómo se integran los conceptos tanto de cognición como de complejidad. Tenemos un nicho cognitivo, que es una casa de bolsa. Cada uno de esos agentes está en un estado de cognición situada. Algunos están más histéricos que otros, es decir, tienen su estado de cognición corporalizada, y hay más oxitocina en unos, o cortisol, etc. Están operando con sus modelos mentales en cuanto a agentes financieros, están obteniendo affordances del entorno, están interactuando entre ellos, y al final, sin que nadie esté orquestando, lo que emerge cotidianamente es la cotización en bolsa. ¿De acuerdo? Una de las cosas que no entendemos en complejidad es cómo de agentes inteligentes puede emerger conducta estúpida, pero bueno, es una de las cosas que no nos acaba de explicar la complejidad. ¿Qué tiene que ver con derecho? ¿Qué tiene que ver con la reforma? Pues resulta que las instituciones son constituidamente creadas por el derecho. Cualquier institución pública que me digan tiene una ley orgánica. Tiene sujetos, tiene agentes, tiene cierto tipo de conductas de cognición corporizada que deben y pueden realizar. Pero a veces emerge, ahí está la edad de emergencia, emerge dentro de las instituciones una dinámica totalmente contraria a la que esperaríamos tener. Y eso lo llamamos dispraxis. Término que denota una práctica inadecuada respecto a ciertos parámetros de calidad o de referencia. Y puede tener múltiples causas, no nada más una. Por ejemplo, falta de habilidad, falta de experiencia, torpeza, negligencia, imprudencia y desde luego también corrupción. Y para ilustrar esto de manera un poco más aterrizada, el efecto lucifero. Philip Zimbardo es conocido en el mundo como el padre de la psicología de la maldad. Y ustedes seguramente han oído escuchar de él. Él es buena persona, tiene el gusto de conocerlo, tiene que ver con esto. Bueno, pues resulta que Philip lo que trata de hacer es naturalizar el debate filosófico entre si el hombre es bueno o malo por naturaleza. Y lo que dice es, voy a mostrar que ser bueno o malo es situacional. Convoca a estudiantes de psicología, hace una rifa para ver quiénes van a ser carceleros, quiénes van a ser prisioneros. Esto es muy importante. Este, introduce unas cuantas variables que son instrucciones conductuales y lo que obtiene es la autoorganizatividad que da lugar a la emergencia del mismo comportamiento cruel y perverso de las cárceles y el mismo comportamiento depresivo de los prisioneros. Estas son fotografías de los alumnos del experimento de Zimbardo. Generaron lo que se llama crueldad creativa. Algunos de ellos, cuando uno de los prisioneros se negaba a repetir su nombre, pero es un número porque les pidió que no dijeran nombres, pues entonces los castigaban haciendo pasar la cobija en el invierno por los cardos de la Universidad de Stanford. Esto estaba en el sótano de Stanford. Y si se querían tapar en invierno, tenían que pasarse la noche quitando los cardos y les asaltaba entonces el pase de lista de la mañana siguiente. Bueno, Zimbardo trata de ver si lo que él hizo en condiciones controladas del laboratorio existe en entornos reales y exactamente las variables aparecen en Abu Ghraib y en Guantánamo. Estos eran padres ejemplares, militares ejemplares, y exactamente qué pasaba con los estudiantes, lo que se obtuvo fue la emergencia del comportamiento perverso del efecto lucifer. Bien, en las instituciones jurídicas lo que tenemos que preguntarnos es qué está pasando con las dinámicas emergentes. Y eso es precisamente lo que debemos considerar. Resulta que no solamente una institución, sino que distintas instituciones pueden interconexarse en una red más compleja. Y aquí tenemos un ejemplo de los distintos tipos de agentes que pueden interactuar, por ejemplo, para la determinación de la verdad al final del proceso. Tenemos un pequeño modelito, aquí están policía judicial, etcétera, periciales, y lo que vemos aquí como esferitas de distintos colores es un modelito corrido en estela. Son los distintos elementos que pueden generar dispraxis en el sistema, los cuales se pueden estar interconectando y reforzando mutuamente para dar la emergencia del sistema equivalente al efecto lucifer. Bueno, la pregunta central del constructivismo jurídico es si se puede generar el efecto lucifer, porque no puedo producir el efecto San Jorge. Lo que tengo que hacer es identificar la arquitectura, morfología dinámica del sistema y saber dónde inducir las turbulencias autoorganizativas. Algunas de las variables que pueden estar presentes en todo esto y que corresponden a las burbujitas serían modelos mentales deficientes. La gente no tiene capacitación técnica suficiente. Falta de condiciones materiales. No tienes los reactivos y tienes que hacer una pericial. Sobre demanda de trabajo. Los pobres jueces que están a la una de la mañana y que se llevan chamba a su casa los sábados y luego les dan infartos por esas cosas. Cultura organizacional. No es lo mismo trabajar con una organización que tiene un tlatoani a quien tiene a alguien más democrático. Deficiencia de correlatos neuronales. Obstáculos legislativos. La ley puede ser un obstáculo para la dinámica de las instituciones. Limitaciones presupuestales. Y con respecto a las preguntas centrales para concluir. Creo que no es posible contestarlas sin datos. Sin embargo, metodológicamente podemos considerar algo y se conecta totalmente con lo que dice Raúl a través de una serie de mecanismos. Primero, tres modelos de sistema complejo interconectados. El primero, sobre la dinámica dispráctica que se busca transformar. Sobre todo atendiendo a los mecanismos de resiliencia. Es decir, la resistencia al cambio. Segundo, el modelo de la dinámica esperada. Que ya también refería Raúl. Y tercero, el modelo que incorpore la o las turbulencias que induzcan la dinámica autoorganizativa que haga emerger el estado deseado. No lo vamos a poder alcanzar de manera directa uno a uno. Se tienen que inducir las turbulencias autoorganizativas igual que ocurre con una vacuna que hace que se autoorganice el sistema inmunológico. El primero modelo puede incluir diagnósticos de distintas clases y aquí se conecta con lo que dijo Héctor. Héctor ya hizo el favor de adelantar un diagnóstico sobre algunas de las variables que están presentes ahí. Y uno intrasistémico, además del extrasistémico que toma en cuenta opinión, intrasistémico que puede recoger muchas de las técnicas que se conocen en teoría de la administración, reingeniería de procesos, control de calidad, zig-sigma, etc. Implementación. ¿Qué tipo de competencias o conocimientos se van a involucrar? Desde luego, derecho, para analizar el andamiento normativo. Psicología, por ejemplo, para perfiles de personalidad y estrategias de motivación. Pedagogía, para enseñarles de manera distinta, no vuelvanse a aprender la ley, esto es lo que les dice el libro, sino que tiene que ver con teoría de los modelos mentales y poder modificar esto que está anclado en las emociones, no nada más aquí yo me puedo saber el código y nunca lo aplico. Y epistemología jurídica aplicada, de manera muy importante, para saber bajo qué condiciones vamos a operar para la determinación de la verdad en los procesos. Una sugerencia, yo creo que es conveniente considerar la posibilidad de tener una estructura orgánica encargada de realizar investigación dentro de la institución. Normalmente las instituciones son cajas negras, que puedan modelar cómo está operando y que sirva en su momento como un mecanismo de asesoría para el rediseño de toma de decisiones públicas e ir midiendo la estabilidad del sistema y cómo ir conteniendo con las turbulencias que se puedan presentar. El objetivo, mejorar la procuración de justicia, más allá de lo que nos diga el texto normativo. Muchas gracias. Le agradecemos, doctor Enrique Cáceres, que sin lugar a duda nos muestra en su ponencia la importancia de incorporar la filosofía analítica a través de conocer a detalle los conceptos para construir y fortalecer este proceso de transición de Procuraduría General de Justicia a Fiscalía. Su presentación indudablemente se podría ampliar mucho más. Creo que fue un resumen bastante preciso, pero le agradecemos por dar a conocer esta parte e incorporar los datos de la filosofía. A continuación tendrá el uso de la palabra la maestra Gabriela Capó Ramírez, quien tiene 16 años de experiencia en temas de reforma penal, derechos humanos, gobernabilidad, políticas públicas, cooperación internacional y gestión de proyectos con un alto nivel de complejidad. Anteriormente dirigió el portafolio de proyectos en temas de justicia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, comúnmente conocida como USAID, en México, en donde también estuvo a cargo del proyecto más importante de esta agencia en el área de la reforma penal y en donde inició el portafolio de derechos humanos. Fue directora de operaciones y gerente de proyectos de gobernabilidad en el British Council de México y ha ocupado cargos en la administración pública en México trabajando temas de servicio profesional de carrera. En el ámbito académico cuenta con un graduate diploma por la BPP University College en Inglaterra, un MBA en servicio público por la Universidad de Birmingham, también en Inglaterra, y es licenciada en ciencias políticas y administración pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente estudia el doctorado en Derecho en este Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Por favor, maestra, le cedo el uso de la palabra. Buenas tardes a todos y todas. Voy a empezar con una pequeña disculpa. Mi pronunciación está muy lejos de ser perfecta en estos momentos. Estoy con un pequeño tratamiento, con un aparatito. Entonces, una disculpa si no voy a estar hablando como normalmente lo haía. Doble grado de dificultad, pero espero que sea lo suficientemente claro y gracias por su paciencia en que voy a hablar un poco más despacio para que todo sea más claro. En primer lugar, le quiero agradecer a la doctora González por la invitación para participar en este foro y en particular en esta mesa. Gracias a la ANUYES, al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y por supuesto a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Para mí es un honor compartir esta mesa con el doctor Libas, con el doctor Cáceres, que ya he tenido oportunidad de compartir en otras ocasiones, con el doctor Varela. Y bueno, pues lo primero que quisiera decir es que cuando la doctora González me invitó a participar en este evento y en particular en esta mesa y me comentó cuál es el tema, me emocionó mucho tener la oportunidad de que intercambiemos ideas, intercambiemos conceptos y visiones, especialmente en el contexto de una transición tan importante como la que se está dando actualmente de Procuraduría a Fiscalía en la Ciudad de México. Para entrar en el tema, lo primero que quiero mencionar es que en mi opinión al tema de gestión de cambio y al cambio cultural en las instituciones de justicia, primero en el contexto de la implementación y posteriormente ya en la operación de la reforma a este sistema, no se le ha dado la importancia necesaria y que urgentemente requiere. Nos hemos enfocado en muchas cosas, pero sin duda ha sido un tema que se ha abarcado, pero no en la forma tan precisa, tan ordenada y tan a profundidad que tendríamos que hacerlo. Como ya se mencionó en mi semblanza, llevo desde el año 2003 trabajando en estos temas y he tenido la oportunidad de ver la reforma desde, yo siempre llamo, desde que era una semilla hasta que fue avanzando y cómo se fue dando en los diferentes estados a nivel federal. Y ese tema del cambio que debe de darse al interior de las instituciones y con los operadores para que realmente contemos con el sistema de justicia que los mexicanos nos merecemos es algo que me apasiona y al mismo tiempo me preocupa. Soy una creyente absoluta de los beneficios y ventajas que tiene nuestro actual sistema de justicia cuando lo comparamos con el inquisitivo, pero también soy objetiva, soy crítica y soy muy consciente de que aún nos falta mucho para lograr la consolidación del mismo y sobre todo para lograr el nivel de operación y de resultados que este sistema puede alcanzar. Creo que no hemos explorado ni siquiera una fracción mínima de lo que realmente podríamos lograr si el sistema funciona como debe. Y aquí, y para lograr esto, es donde el tema de gestión del cambio se vuelve crucial. Se le ha dado un peso muy importante y espero que no se malentienda mi comentario a los aspectos legales, a lo relacionado con la infraestructura, a lo relacionado con la capacitación, pero se ha puesto en un lugar secundario y en muchas ocasiones ni siquiera se ha tomado en cuenta el aspecto humano de la reforma, que es donde yo me quisiera enfocar en esta presentación. Cuando empezaron las reformas a nivel estatal en los estados que fueron los primeros como Nuevo León, Chihuahua, Zacatecas, Morelos y posteriormente cuando se da la aprobación de la reforma constitucional en el 2008, empieza una transformación del sistema de justicia penal a una escala y a un alcance como nunca se había visto en México. Sabíamos que el reto de transitar del esquema inquisitivo al acusatorio no iba a ser una tarea fácil y que la estrategia tenía que ser muy ambiciosa y contemplar diversos niveles. También sabíamos que los operadores de las instituciones de justicia son el motor y los ejecutores de las funciones al interior de esas instituciones y que por esto y por esto es que se desarrollaron iniciativas muy importantes para capacitar a los operadores en el nuevo sistema. Pero eso nos olvidó o bien dejamos en un segundo plano algo tremendamente importante que es esta parte humana del proceso de transformación a lo que ya me refería yo y obviamos que además de ser el motor de las instituciones los operadores también son el alma de esas instituciones. Las hemos visto en un aspecto y en un contexto muy operativo sin acordarnos que estamos hablando con seres humanos cuyos valores y refiriéndome a la presentación del doctor Cáceres pues también influyen en cómo se van a dar los procesos y la operación al interior de estos organismos. Y obviamente también tenemos que considerar que una de las cosas que a los seres humanos nos cuesta más es enfrentar el cambio. Esto involucra hacer las cosas de forma diferente como las hemos hecho anteriormente y a veces por años y ahí pues un poco usaría el ejemplo del doctor Livas con respecto a cambiar la guía ante el movimiento pero yo me pondría un ejemplo un poco más sencillo. Imaginémonos cuando vamos todos los días trasladándonos a nuestros trabajos por diferentes medios y pues seguramente que todos nosotros tenemos alguna ruta que es la que nos gusta seguir a lo mejor un par de alternativas nos sentimos como la con ellos sabemos que si la opción 1 no funciona pues optamos por la opción 2 y de alguna manera esa ruta nos da un sentido de pertenencia de seguridad de certidumbre porque sabemos qué estamos haciendo estamos familiarizados y pues nos sentamos en un ambiente de confianza. ¿Qué pasa si un día en esa ruta nos encontramos con un bloqueo en el periférico o con un cambio de dirección en alguna de las calles que siempre ocupamos? Pues seguramente que en ese momento vamos a buscar una alternativa a qué ruta vamos a seguir pero pues casi poder asegurar que a la mayoría de nosotros nos va a generar una sensación de angustia de inseguridad y pues prácticamente no saber en qué terreno estamos pisando porque literalmente estamos explorando calles desconocidas rutas desconocidas con las implicaciones que eso puede tener. Pues eso con un ejemplo tan sencillo como que nos bloqueen una avería es lo que nos pasa cuando enfrentemos un cambio. Ahora, traslademos eso, ese ejemplo tan sencillo y tan cotidiano como manejar o ir de nuestra casa a nuestra oficina a algo tan significativo, tan ambicioso y tan tremendamente transformador como fue la reforma al sistema de justicia. Entonces, sentadas estas bases pues tal vez algunos de ustedes puedan estarse preguntando porque en el contexto de un evento en el instituto en jurídicas para hablar de la transición de la procuraduría a la fiscalía yo estoy hablando del aspecto humano de la reforma y de las resistencias de las personas al cambio y mi respuesta es muy sencilla porque las personas no cambian por decreto constitucional. O sea, podemos cambiar todas las leyes que queramos, podemos cambiar la constitución, podemos cambiar las leyes, los reglamentos, los protocolos y eso no quiere decir que al día siguiente de que se publique en el diario oficial la reforma, las personas, en este caso me voy a referir pues al tema que nos ocupa, en una procuraduría amanecen y dicen claro, se publicó la reforma constitucional o la reforma a esa institución, entonces yo tengo que empezar a hacer las cosas diferentes. Ese proceso no se va a dar, o sea, el doctor Díbal hablaba muy bien al decir que esos son procesos que si bien pueden tomar un periodo más acotado de tiempo para darse, son periodos que se consolidan a lo largo de los años. Entonces, si pensamos justamente en ese día después de la publicación de la reforma, después de que todos esos operadores al interior de una fiscalía pues digamos que ya son conscientes de que no hay vuelta atrás en el proceso, probablemente lo que van a experimentar es miedo, es incertidumbre, son dudas y pues una terrible preocupación porque eso va a implicar dejar de hacer las cosas como las conocían y las hacían probablemente por años para empezar a hacerlas de una forma diferente con además las dudas que se generan en términos de cómo queda mi posición dentro de la institución, voy a seguir digamos que cosas incluso como voy a seguir teniendo mi puesto y a lo mejor cuando nos enfocamos en el aspecto jurídico o en el aspecto organizacional no consideramos tanto esas cuestiones de valores, de miedos y enteramente humanas pues que son que le corresponden a la naturaleza del ser humano pero son el tipo de cosas que tienen todo el potencial para parar un proceso de transformación o para hacerlo más fácil o más difícil entonces son aspectos que debemos de considerar y aquí yo quisiera mencionar que mientras justamente no entendamos no atendamos y no trabajemos esta dimensión humana con los operadores en las instituciones en este caso pues lo aprovecharía como para ponerlo como una gran área de oportunidad para la transición con la procuraduría y que veamos a estos operadores no solo como profesionistas como expertos técnicos y como funcionarios sino como personas que están viviendo un momento de transición muy importante en sus días profesionales el cual pues definitivamente puede generar una emoción positiva pero también puede generar ansiedad incertidumbre e incluso miedo no vamos a lograr cerrar el círculo de la transformación que es necesaria para que la fiscalía empiece con las bases más solidas posibles este nuevo capítulo de su historia en el caso del trabajo de la procuraduría resulta fundamental que los operadores trabajen de manera conjunta y que se coordinen entre sí sin embargo dado que en el sistema inquisitivo que de alguna manera aspectos de este sistema se han transferido o se han mantenido a pesar de terminar la implementación de la reforma o de la transición del sistema en el 2016 sabemos que en el inquisitivo eso no pasaba no había esa coordinación por tanto resulta improbable que los cambios legislativos las reestructuras o la capacitación logren por sí mismas o bien generen los incentivos para que diferentes personas y equipos superen esas formas de trabajar del pasado y funcionen de forma eficiente por ejemplo en el caso de una investigación y aquí les voy a dar un ejemplo voy a ser muy rápida que me pasó con un accidente que tuve en mi casa hace aproximadamente cuatro años donde un automóvil con el conductor en estado de la ebriedad se cegó en mi cojera dejó su literalmente su calcomanía porque se tronó todo el medallón y lo dejo ahí y pues fiel a mis creencias sobre el sistema fui a una agencia del Ministerio Público a presentar mi denuncia a entregar el medallón y a lo largo de la investigación que yo pensaba que tenía que ser muy sencilla porque pues teníamos literalmente el dato del automóvil que se había estrellado contra el portón me encontré con un ejemplo que fue muy interesante de esto que estamos hablando sobre la coordinación y sobre lo que pasa aún después de que se terminó de implementar la reforma en uno de los muchos momentos en que fui a esta agencia la persona que estaba teniendo mi caso le pregunté que cuando iban a entrevistar a los vecinos que estaban presentes cuando el automóvil se estrelló y la persona me dijo no es que usted no quiere que vayan a entrevistar a sus vecinos entonces pues realmente generó mi curiosidad le dije oye y por qué no quiero que vayan a entrevistar a mis vecinos y me dijo porque si el investigador va y empieza a participar en la investigación así como suena nos va a alivinar todo el trabajo que estamos haciendo entonces usted no quiere que este otro colega mío se involucre déjeme a mí hacer el trabajo bueno en resumen nunca llegamos a nada aún con la con la digamos que con la calcomanía del automóvil nunca se pudo resolver pero lo más importante de todo eso es que a mí me mostró esa disconexión y esta herencia de los elementos del inquisitivo que seguían en el acusatorio y donde lo que veíamos es que efectivamente la gente hace lo que está acostumbrada a hacer esta persona que me atendió pues por supuesto que conocía la reforma constitucional por supuesto que conocía el código por supuesto que estaba familiarizada con los preceptos que decían que tenía que trabajar de forma coordinada con el investigador para integrar los elementos de la investigación y hacerle seguimiento al caso sin embargo lo que vimos en la práctica es que existía una clara desconfianza entre los actores y una digamos que falta de experiencia en términos de cómo trabajar juntos para lograr un objetivo común eso es justamente lo que tenemos que evitar que se siga permeando y que tenemos que combatir en una transición tan importante como la que va la Procuraduría y donde el aspecto de la gestión del cambio y del cambio cultural se vuelve crucial estamos trabajando con personas estamos trabajando con humanos y tenemos que buscar cómo atacar esos aspectos como los del ejemplo que yo les acabo de dar otra cosa que yo quisiera mencionar es algo que debería de ser obvio pero no necesariamente lo es y que y que es que el sistema de justicia penal es justamente eso un sistema un sistema que significa que un conjunto de elementos tienen que trabajar entre sí para funcionar como un todo y para lograr objetivos entonces a veces creo que ya estamos tan inmersos en el proceso que se nos olvida este concepto tan básico ¿no? y ya para irse dando mi participación solamente quisiera de nuevo tomar algo que ya explicaba el doctor Libas que es lo que significa la gestión del cambio ese es el proceso de ayudar a los individuos a las organizaciones a transitar de este estado actual del que ya nos hablaba a un estado deseado y para lograr esto pues de nuevo tenemos que considerar herramientas habilidades y mejores prácticas y acá hay un dato que me llamó la atención muchísimo cuando lo identifiqué que es que a nivel mundial se ha identificado que tanto en los ámbitos públicos y privados el 70% de los esfuerzos de transformación fallan de alguna manera pero fallan entonces la cifra realmente resulta alarmante y nos lleva a preguntarnos por qué fallan en un 70% los esfuerzos de transformación acá hay dos respuestas que creo que son muy interesantes una